El secretario de gestión integral de riesgos y protección civil del estado, Roberto Arroyo Matus, informó que después de seis semanas concluyó la canícula, el periodo más caluroso del año. Sin embargo, en algunas zonas de la entidad prevalecen las altas temperaturas. Estamos teniendo temperaturas altas de alrededor de casi 40 grados centígrados en la zona de la tierra caliente principalmente, también en la zona norte, ahí en Tepecuacuilco se registró el día de ayer una temperatura máxima de 40 grados centígrados y en Chilpancingo tenemos temperaturas promedio de 33 grados centígrados la máxima. Algunas zonas son la excepción en las bajas temperaturas, como es el caso de Heliodoro Castillo, donde el valor mínimo de hoy fue de 11 grados centígrados. En la zona de tierra caliente y la región norte, el termómetro elevado no cederá. La temperatura promedio va a ser entre 33 grados centígrados y 27 grados. Es una temperatura adecuada. Recomendó estar pendiente a los cambios climáticos por la presencia de un canal de baja presión que puede provocar lluvias con la posibilidad de un ciclón o depresión tropical en los próximos cuatro o cinco días. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.